Bienvenidos a las peticiones, ya estamos listos, preparados, señoras y señores, porque aquí están los rezadores, ya estamos preparados para que usted, a través del 905-222-00-00, pueda pedir su petición. Vamos a iniciar, señora ciclavista, dos, uno, tres. Vení para torcillos, vení a adorar, al rey de los cielos que ha atribuido ya. Vení para torcillos, vení a adorar, al rey de los cielos que ha atribuido ya. Que ha nacido, 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 que ha nacido ya. Monseñor. Para que ningún jugador de la selección se le dio. Te lo pedimos, señor. Adelante, con la siguiente petición, doña Maruja. Sí, buen chito. Mamá. Para que, por favor, ya no suba más la gasolina. Se lo pedimos, señor. Se lo pedimos, señor. Sí, buen chito. Para que se llegue un acuerdo por la paz entre Ucrania y Rusia. Ay, sí. Se lo pedimos, señor. Para que se llegue un acuerdo por la paz entre Ucrania y Rusia. Para que, 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 para que. Cierre que el botadero de la cárcel Te lo pedimos, señor Te lo pedimos, señor Sí, sí, sí No, no, no ¿Para qué? Para que la gente se informe Y vaya a votar este 3 de abril Te lo pedimos, señor Sí, sí, sí Vamos con llamadas en 905-22-00-00 Buenas tardes Para que, para que Chávez también a Figueres Te lo pedimos, señor Adelante con la siguiente petición Escuchamos Adelante Para que los diputados no se sigan robando la gasolina Te lo pedimos, señor Maruja Buenas tardes, Chetucheta Adelante con la petición Muy buenas Sí Para que a los diputados les quiten tanto privilegio y no sean tan vagabundos De lo pedimos, señor Señor Buenas Buenas Vamos con otra petición, pecador o pecadora Adelante Para que los diputados nos tuvimos en San Juan de la Unión Nos restablezca tivo la imagen de Canal 2 Que se nos fue Se nos pedimos, señor Su cablera Doña Beverly Adelante, pecador o pecadora Vamos con las peticiones ¿A lo buenas? ¿A lo buenas? Para que Walter sentemos la entrenadora alza prisa Nos lo pedimos, señor Yo digo un Dos Un, dos, tres Venid pa' tortillas Venid a adorar A rey de los cielos Se han nacido ya Venid pa' tortillas Venid a adorar A rey de los cielos Se han nacido ya A lo buenas Seguimos con las peticiones Adelante, pecador o pecadora Para que Los bancos que mandan en este país No se les ocurra subir el precio del dólar Ahora que termina la expo móvil Se lo pedimos, señor Se lo pedimos, señor Vamos con otra petición Adelante Para que la comisión de arbitraje Pone a los árbitros amigos Ahora va a solicitar el campeonato A esa prisa Y para que Rafael Estuto Deje de estar en la federación Para ahora que se ha entrenado Porque si no nos van acá Siga Se lo pedimos, señor Se lo pedimos, señor Se lo pedimos, señor Vamos con otra petición Adelante y le escuchamos Para que Para que Para que Que la olla me deje salir Más en día va a andar en bicicleta Se lo pedimos, señor Se lo pedimos, señor Se lo pedimos, señor Señor Tristán, Monaguillo Tristán. Sí, peticiones en redes sociales. Dice Pedro Pablo. Para que la selección nacional gane o gane. Dindo canto. Señor, te lo pedimos, Señor. Señor Mary, Cristian ha hecho padre. Sí, imagina. Todo el vino. Afición deportiva nos mandaba también una petición. Para que a esa prisa no le sigan regalando los partidos. Se lo pedimos, Señor. Te felicito, Cristian. Yo, yo, yo. Adelante. Otra llamada la escuchamos en las peticiones. Adelante. Adelante con la petición. ¿Qué pasa? Se lo está haciendo. Vamos bien, Maruja. Buenas tardes, Chito Alante. ¿Cuál es su petición? Cristian, ¿cuál es la petición que tenemos en las redes sociales? Sí, hay una muy importante que nos dejan a través de nuestro chat en Facebook, David Valverde Muñoz. Dice, para que pronto baje el precio de la gasolina. ¿Qué pasa con la petición que nos dejan a través de nuestro chat en Facebook, David Valverde Muñoz? Una más. 905222. 905222. Doble cero. Doble cero. Para que haga su petición. Empeñando el ojo las peticiones. Estamos en vivo. ¿Su petición, doña Mary? Ya yo hice la mía. Mucha más. Vamos con peticiones habladitas. Señor, habladita. Sí, hice la mía. Adelante. Para que no suban más los pases en los autobuses. Te lo pedimos, señor. Te lo pedimos, señor. Margeridiano, aproveche este parón. Te lo pedimos, señor. Esto para que no suban para arriba a Netflix. Porque hoy dijeron. Te lo pedimos, señor. Se lo pedimos, señor. Para que Joel Campbell venga encendido al partido contra el carácter. Se lo pedimos, señor. Se lo pedimos, señor. Para que termine rápido la guerra. Se lo pedimos, señor. Se lo pedimos, señor. Para que todo el mundo haga grupitos de oración en las familias. Se lo pedimos, señor. Se lo pedimos, señor. Para que quiten de una vez las mascarillas. Se lo pedimos. Para que acueductos y alcantarillados deje el desorden con los cobros. Te lo pedimos, señor. Hay una que nos llega por WhatsApp. Es muy importante, creo yo. Escuchémosla, escuchémosla. Para que no le suban más el precio a la cerveza. Ya, ya lo puedo. Te lo pedimos, señor. Gracias a todos por acompañarnos en estas peticiones. Cerramos con la canción número uno en Billboard. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ven y paso alcillo, ven y a adorar. Al rey de los cielos que han nacido ya. Ven y paso alcillo, ven y a adorar. Al rey de los cielos que han nacido ya. Que han nacido ya. Gracias, gracias, gracias. Que han nacido ya.